Música Quisiera invitarles desde las dependencias de la Biblioteca Regional de Aysén a que puedan visitarla lo antes posible. Se ha iniciado el proceso de reapertura, breve inscripción a través de una página web. Les queremos invitar a todos los habitantes de Coyhaique, sus alrededores y de toda la región, que si tienen la posibilidad de acercarse, lo puedan hacer. Tienen que entrar a la página web www.biblioteca-regional.com.cl y aparece un banner que dice Agenda tu visita. Completar datos muy simples, nombre, apellido, edad, root y seleccionar el día y la jornada que van a venir. Y eso es todo, muy fácil. Música Para el ingreso tanto de funcionarios como de lectores, contamos con una medición de temperatura a la entrada, alcohol gel, de tal manera que luego de eso pueden ingresar al edificio. Pero dentro del edificio es adecuado mantener la mascarilla puesta y una distancia entre persona y persona de un metro y medio aproximadamente. Música Los libros que se prestan posteriormente pasan a estar en cuarentena, es decir, pasan a estar al menos 15 días en un lugar sin tocar, ojalá en un lugar oscuro de aquí mismo del edificio. Música 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 Música